La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, me da muchísimo gusto estar con José Medina Morales, el presidente nacional de la Coparmex. Y yo quisiera, José, si me lo permites, hablar contigo sobre esta reunión de líderes empresariales sostenida hace unas cuantas horas. Y te saludo con mucho entusiasmo, con mucho gusto. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte. ¿Cuál fue el tono de esta reunión? ¿Qué es lo que tú esperas de la cumbre de líderes de América del Norte con Trudeau, con Biden y con López Obrador? Bueno, tuvimos un día largo ayer en donde primero trabajamos los organismos empresariales de los tres países y los presidentes de los organismos empresariales mexicanos que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial con el U.S. Chamber of Commerce de los Estados Unidos y el Business Council de Canadá, en donde primero pusimos sobre la mesa cuál debiera ser la postura del sector privado hacia los gobiernos de los tres países. Y ahí, Pedro, hablamos de la importancia de poner, de tener un Norteamérica sólido, fuerte, en donde probablemente haga falta una marca, así como el hecho en México, el Made in North America. También se habló de la importancia del trabajo colaborativo entre el gobierno y los organismos empresariales para resolver los grandes desafíos que hay en la región y en el mundo. Se puso sobre la mesa la claridad de que somos la región más competitiva del mundo y que en ese sentido hay oportunidades que tenemos que aprovechar. Desde luego, el tema energético, Pedro, en donde vemos desde el sector empresarial de los tres países la necesidad de que haya confianza para que se den las inversiones. No nada más que haya inversiones en el sector energético, sino que estas inversiones van a precisamente permitir que haya inversiones en otros sectores. Hubo también aportaciones de recomendaciones prácticas, como por ejemplo, que empresas que están en los tres países puedan tener movilidad de sus colaboradores sin tener que pasar por trámites migratorios, o como sucede con la comunidad económica europea. Muy importante, se habló de que el seguimiento de los acuerdos entre el sector empresarial y los gobiernos nos toca más del lado del sector empresarial, dado que los gobiernos entran, se van, y las empresas, pues seguimos precisamente trabajando en la generación de empleo en el sector productivo. Se concluyó que es una oportunidad histórica para la región de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, precisamente por los riesgos geopolíticos que hay en otras regiones del mundo. Se detalló la importancia de las cadenas de suministro, Pedro, esto que se rompió cuando la pandemia del COVID-19 y la necesidad de armar estas cadenas de suministro en la misma región de Norteamérica, en donde sea inclusivo para las empresas micro y pequeñas, y que esto nos permita tener una competitividad. Se habló también de, en cuanto a la generación de energía, la necesidad, o más bien la oportunidad en nuestra generación de poder tener energía limpia y confiable. Estos temas finalmente sobre la mesa, la necesidad de que permanezca el libre mercado, de que existe Estado de Derecho, de que se respeten las libertades, de que se respeten los derechos humanos, y nos permita tener una sola voz como Norteamérica. Con estas bases nos reunimos con el primer ministro, Justin Trudeau, quien en respuesta a estos planteamientos dijo que el Telecán, el T-MEC, el CUSMA o el USMCA, como quiera que le llamemos, ha sido un elemento, una herramienta que ha permitido la expansión económica y que la región de América del Norte es más grande que Europa, y que nos ha permitido construir una relación de socios comerciales confiables. Desde luego, mencionó la importancia de la inclusión de las mujeres, de los indígenas, de las minorías, para que en este sentido el desarrollo fuera inclusivo. En cuanto a las cadenas de suministro, enfatizó la necesidad de que éstas sean confiables. Habló de que, desde luego, Canadá es un socio confiable y que invitó a que siga habiendo esta inversión y sobre todo la creación de empleos para la clase media. Posteriormente, Pedro, nos reunimos con los cancilleres, en donde hubo unos mensajes, digamos, muy claros, desde el punto de vista de los tres países, de los secretarios de Relaciones Exteriores, en donde se habló de que ya hay resultados, precisamente, de este Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que ha permitido que aumente el comercio entre los tres países, pero que es importante, mencionaba el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, esta transición en la energía y que esto se traduzca en ventajas para las personas. En cuanto a la canciller de Canadá, habló de la necesidad de confiar en las instituciones, de trabajar conjuntamente el gobierno con la iniciativa privada para crear trabajos, para crear oportunidades, y que Norteamérica sea esta región próspera. El canciller Marcelo Ebrard habló de cómo el diálogo entre los tres países ante la situación geopolítica mundial nos permite, por un lado, la relación bilateral México-Canadá, México-Estados Unidos, pero también en la relación trilateral plantear algo que en ninguna otra región del mundo se puede hacer. Él enfatizó que era una reunión de los líderes de la región más importante del mundo, y enfatizando que la oportunidad es precisamente el Tratado de Libre Comercio y el tiempo es ahora. Posteriormente tuvimos una cena con las ministras de Comercio de los tres países, Mary Engie, de Canadá, en donde habló de la importancia de trabajar juntos, de que compartimos valores, de la importancia de que se respete el Estado de Derecho para hacer una Norteamérica más sólida, y enfatizó también que es importante el cuidado del medio ambiente y que hay las oportunidades. En cuanto a Gina Raimondo, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, ella definió que su postura, ellos ya habían tenido la reunión bilateral entre el equipo del presidente Biden y el equipo del presidente López Obrador, con ambos presidentes, y que su postura era de sociedad comercial, de socios comerciales y de optimismo, que desde luego habría que trabajar porque la creación de trabajo, las cadenas de suministro y la competitividad se da a través de las empresas, y por eso habría que hacer esta sociedad comercial entre los gobiernos y la iniciativa privada. habló de la oportunidad que hay para Norteamérica a partir del CHIPS Act, esta declaración en los Estados Unidos sobre los semiconductores, en donde va a haber inversiones muy importantes en los Estados Unidos, y hay oportunidades para México para tanto surtir materia prima, cómo hacer la construcción precisamente de estos semiconductores, el que habló de la necesidad de que haya reglas claras que se cumplan en la política energética, que sean predecibles precisamente para que haya esta seguridad. Y finalmente, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, habló de que estamos en la construcción de una confianza entre el gobierno y la iniciativa privada. Raquel Buenrostro se manifestó optimista en que haya una región de Norteamérica unida, con la realidad mundial por el COVID, por la guerra de Rusia en Ucrania y la geopolítica, tenemos que lograr que haya certeza jurídica y tenemos una ventana temporal. Ahí le insistimos la importancia de que se resuelvan las diferencias sin tener que llegar a los paneles de controversia, y que una vez que se lleguen estas resoluciones, estas se cumplen. Finalmente, la conclusión de la reunión es que somos no nada más países vecinos, sino que somos amigos, somos familia y que tenemos esta posibilidad de desarrollar, de trabajar en conjunto el sector empresarial con los gobiernos para impulsar la región más competitiva del mundo, Pedro. Justo sobre esto último que acabas de tratar, yo te iba a preguntar si tú consideras como presidente Coparmes que llegaremos al panel de controversias, y porque el día de ayer hubo una declaración muy categórica del presidente mexicano que decía que defenderá su política energética, y justamente, 48 horas antes, Justin Trudeau declaraba a un medio canadiense que llegarían a posicionar, tanto Biden como él, hacia el gobierno de México una idea clara, que tendrían que cumplirse los compromisos sobre inversiones ya realizadas en México en el tema de las energías sustentables, que no tenían los permisos ni las prioridades que en el pasado se había negociado para que estas empresas invertidas en México fueran viables. Y ahí pues viene toda esta polémica sobre una, fíjate, una ley de la industria eléctrica, que no se aprobó en el Congreso, pero que sí se practica en los hechos, a través de retruécanos en las leyes secundarias, que ponen en entredicho la palabra de México sobre muchos inversionistas que desde los Estados Unidos simultáneamente estaban diciendo, pues me parece muy bonito, hay mucha miel en esta diplomacia, pero en los hechos lo que queremos es lo que al principio habíamos acordado, y esa es la parte que no la veo clara hasta el momento. Sí, en la reunión con el primer ministro Justin Trudeau, fue muy claro que las empresas canadienses han invertido 13 billones de dólares, de los cuales 5 han sido en energía limpia, y que precisamente se debe respetar los acuerdos que se tenían, lo que tenemos firmado en el Tratado de Libre Comercio, esa es la manera de seguir adelante, que si en este caso México quiere fortalecer su empresa estatal, está en derecho de hacerlo, pero que esto no debe de ser con el incumplimiento de los compromisos realizados por México, precisamente al firmar el Tratado de Libre Comercio del TEMEC. La reunión trilateral que habrá el día de hoy seguramente es un tema que tendrá que resolverse. Sabemos que están en la solicitud de consulta en esta instancia antes de llegar a los paneles de controversia. Lo que desde el sector empresarial pedimos es que en este diálogo se pueda resolver, que no se tenga que llegar a los paneles de controversia, pero independientemente de la resolución a la que se llegue por una u otra instancia, que éstas se cumplan para que precisamente se fortalezca el Tratado de Libre Comercio, sabiendo que ya en el 25 se tendrá que empezar a revisar y a renegociar, no renegociar, pero sí revisar la vigencia del Tratado de Libre Comercio. Fue muy claro, muy enfático Justin Trudeau, en que va a poner sobre la mesa la postura de las empresas canadienses que han invertido en México basadas en lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio y que esperan que haya un respeto a lo que se firmó en el TEMEC. Al peso de la letra, de lo acordado. Ahora, por otra parte, fíjate que la prensa en los Estados Unidos está hablando de un México en llamas, de un México que después de la detención de Ovidio Guzmán, pues narran los narcobloqueos, los robos de vehículos a particulares, más de 250 camionetas robadas allá en Michoacán, de los ataques al aeropuerto de Culiacán, de los ataques a un avión civil de Aeroméxico con niños adentro, hablaban de narcogobiernos, del contubernio entre los cárteles de la droga con los gobiernos en muchos estados de la República Mexicana e incluso en el país y dicen, bueno, ¿cómo es posible que estemos viendo asistencia de los Estados Unidos hacia Ucrania que está a miles de kilómetros y nuestro vecino del sur está en llamas? Y que la situación no parece mejorar, por lo que creo que el tema de la pacificación, de resolver la problemática de los cárteles y de su enorme influencia en los procesos gubernamentales y también en las elecciones, José. Y todo esto pues nos marca, hablan de la política de abrazos y no balazos, que no está funcionando y que urgen, sobre todo los republicanos, a que haya una intervención más directa para poner orden a lo que está desordenado en México. Digamos lo que de alguna manera recibimos por parte de los órdenes empresariales de Estados Unidos y de Canadá, las empresas que acompañaron en esta ocasión y que están en nuestro país, es que pues claramente la incertidumbre mayor es la que platicábamos con respecto a si México va a cumplir lo que firmamos en el Tratado de Comercio en el TEMEC, si va a haber certidumbre jurídica para la inversión o no. Pero una segunda incertidumbre es esta que mencionas, es decir, la creciente inseguridad preocupa y en ese sentido, pues algunos han dicho que invertirían en todo caso en la frontera para solo lidiar con el tema de inseguridad en la última milla. Sin embargo, después de los acontecimientos en Ciudad Juárez, pues ya tampoco eso es válido. Si es una incertidumbre que está presente, si no mejoramos la situación de seguridad, pues habrá inversiones que no lleguen a nuestro país, inclusive algunas pudieran retirarse de nuestro país. Y hay una tercera incertidumbre que nos han mencionado y que es el cuestionamiento de si México seguirá siendo un país democrático a raíz del rechazo a la reforma constitucional en materia electoral, pero que ahora, en el mes de febrero, se completará esta discusión en el Senado sobre los cambios en las leyes secundarias que de alguna manera asfixian en el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, el que recortan las funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que nos ha permitido que avance la democracia? Sí son tres temas, tres incertidumbres que están sobre la mesa y que han mencionado que para que haya inversiones en nuestro país es necesario que existe esta certidumbre jurídica para la inversión y son tres temas en donde efectivamente existe esa incertidumbre. Por supuesto que sí y tenemos que aprovechar ante las disputas comerciales que ha habido entre China y los Estados Unidos en últimos tiempos y hablo desde Trump hasta acá, pues esta famosa palabra que ya la entendemos muy bien del nearshoring, pues es una coyuntura que tenemos que aprovechar y que bueno, pues ahí está sobre la mesa. Espero que tengamos la habilidad de ver pasar la oportunidad y aprovecharla en el momento en que esté enfrente de nosotros y esto es justamente una postura que Coparmex ha tenido todo el tiempo de manera consistente como ninguna otra organización empresarial he de decírtelo, señor presidente de Coparmex. José Medina Mora, gracias por este reporte amplio de lo que aquí se ha tratado. Esperamos que haya seriedad, que haya profundidad en el trabajo para ahondar en las disputas porque la diplomacia es muy mielosa, pero los hechos pragmáticos son los que entendemos los empresarios y ahí es a donde debemos de llegar. Te mando un abrazo y te agradezco como siempre tu presencia aquí conmigo. Gracias y buenos días, José. Muy buenos días, un fuerte abrazo, Pedro. Muchas gracias. También para ti, hermano. José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. Pedro Ferriz de Conn en Central FM Equilibrio. Primera emisión. Marcando el cambio que México necesita.